Señor misericordioso, gracias por toda la ayuda que nos brindas diariamente. Reconocemos tu mano amorosa en cada detalle de nuestras vidas. Amado Dios, te agradecemos por las hermosas bendiciones con las que colmas nuestros días. Por la salud que nos permitas disfrutar, por el trabajo que nos sustenta, por el techo que resguarda nuestro sueño y por los alimentos. Señor, te agradecemos por tu amor incondicional que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén. Amén. Gracias por ver el video